Contendientes, bienvenidos a este video por parte de Mister, recuérdate tu reacción, tu épico like comenzando este video y ahora no me enrollo más, vamos a hacer esto rápido, la vieja escuela mi hermano está en el video anterior para que tengas una referencia, pero ahora tenemos un súper método de forma express para que tengas obviamente el pañuelo sin tanta cosa, en todo caso pues cada vez evolucionan más las misiones y eso nos sirve a todos, esto se consigue en pocos minutos, nada más bro, ya no es dos horas, tres horas, un año, pero bro me sirve y en este caso te voy a enseñar cómo hacer esto de forma rápida para tus multicuentas o amistades, en este caso el pañuelo está bastante fachero, de repente te va a servir para recolección o que se yo y aplica para hombre y mujer y eso bastante bien. Y ahora pasamos a la parte importante del video, nos vamos rápidamente a crea tu mapa, el código está, recuerda primer comentario o en la descripción tenemos este código, importante por favor para que esto funcione sin espacios, ni adelante ni atrás, numeral primero y las letras en mayúscula números correctamente, le das aceptar, le damos buscar y te aparece el mapa, importante este mapa fue creado por el míster y entonces aquí bro, apoya el mapa con algo positivo para que sea obviamente recomendado para muchas personas que quieren completar la misión, le damos iniciar pero también tenemos otra opción para que no gastes las alas, vamos a ir en dúo, en todo caso invitas a la persona que quieres obviamente ayudar y simplemente bro, recién es aquí donde pones mi código del mapa, le das aquí, iniciar y entonces tienes que esperar unos segundos, si en caso no lo tienes cargado y listo, iniciar y ya está, esto es súper rápido para que tengas la referencia y aquí cada jugador va a tener que demostrar lo suyo obviamente, pues coordinados o no, se eliminan como gusten y ya está. En la siguiente ronda pues también haces lo mismo, te disparas mi hermano, ya está mutuamente y listo, recuerda que la otra cuenta pues me está ayudando obviamente, vamos a hacer esto rápido, nos falta poco ya, hacemos todo esto y pues listo bro, ahora nos falta una partida más y vamos a ver si se completa esto o no, ok, vamos con la última ronda para ver qué pasa, simplemente hacemos todo esto, ok y al momento de finalizar esta partida recuerda darle tu pulgar arriba, también al vídeo y listo bro, en favoritos, importante, vamos a verificar cuánto me acaba de entregar pues esto, a ver, dónde está, perfecto mi hermano, en una ronda, una partida nada más, bastó para completar el pañuelo y entonces recuerda dejar tu reacción, tu épico like por este vídeo express, que tengas un excelente día, mira los vídeos anteriores para que me apoyes también por allá, recuerda para que puedas conseguir muchos tickets de forma rápida también en segundos y nos vemos en el siguiente vídeo, chau, chau. 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 ¡Gracias!